Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón La noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo del río hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de calla De otra manera, mi rayo de luna, que tú me vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú me vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de la aty advent Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Me encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas